2, 1, 1, 2, 3, 4 Tú lo harás, tú lo harás Tú responderás Señor, tú lo harás Tú lo harás, tú lo harás Tú responderás Señor, tú lo harás Creemos que la fe mueve montañas De la peña sale agua en el desierto Brotan ríos y van a caer del cielo Que los cielos se abrirán y tus promesas cumplirás Para siempre cantaré, yo creeré Tú lo harás, tú lo harás Tú responderás Señor, tú lo harás Tú lo harás, tú lo harás Tú responderás Señor, tú lo harás Tú contarás Gracias.